Contento porque hemos podido festejar, nosotros lo vemos en el ánimo de, sobre todo de los empleos municipales, que ello no solamente es una tradición municipal, sino que tiene que ver con el hecho de realizar actividades que generan comunión dentro de lo que es el ámbito de la Municipalidad de Tartagal. Y se han organizado distintos eventos deportivos, distintas actividades, entre eso que van de deportiva, el famoso karaoke, y creo que ha salido todo maravillosamente bien, en donde hemos tenido muchos equipos, muchos empleados participando, y esto se ha continuado con una misa el día de ayer, una misa también en donde me gustó mucho la palabra del padre Krups, donde hace mención sobre todo a aquellas personas que tienen la obligación y tienen en sus hombros la responsabilidad en manejar el dinero, el erario público. Y por último, a partir de ayer y el día de hoy, se va a entregar ese famoso asado de los empleados municipales a cada uno de los sectores, así que van a poder festejar. No lo quisimos hacer en el complejo porque seguramente iban a ser más de mil personas y no queríamos aglomerar gente. Así que cada dependencia municipal va a festejar, va a decidir cuándo festeja y en dónde festeja. La idea es que todos tengan los recursos para hacerlo. Y a pesar de que se dijo tantas cosas como quisiera distorsionar la información, bueno, sabemos que cada, digamos, sector va a tener su festejo, seguramente organizadamente, y además sabemos que el lunes es feriado. Sí, 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 el lunes ha suelto por el Día del Empleado Municipal. Y por ahí sí, hay que hacer un poco de mea culpa también. En esto me parece que también hubo falta de información desde el primer momento. El intendente había ya autorizado todo esto hace un par de semanas. Pero bueno, hoy por ahí algunos se sienten dolidos de no participar en la organización. Nosotros, la verdad que tenemos, como te digo, en el municipio funcionarios con mucha capacidad, como Alejandro Rodríguez, que ha llevado adelante todo esto junto a su equipo, junto a Paola Muñoz. Y creo que ha salido muy, muy bien. Es más, en este momento me tengo que ir a entregar los premios del Fútbol 5 y a la tarde del Fútbol 11.